Por medio del Decreto 678 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional establece algunos beneficios temporales por efectos del COVID-19 para los contribuyentes en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago adeudados a las entidades territoriales tales como los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Los alivios aplican para aquellos que tengan a diciembre de 2019 saldos de cartera. Uno de los impuestos que abarca el decreto es el impuesto predial, como lo explica el asesor para entidades territoriales en materia tributaria, fiscal y financiera, John Jairo Patiño Torres. La mayor parte de las personas conocen el impuesto predial, pero no conocen que dentro de la factura vienen varios conceptos que aumentan el valor de la factura. Uno de esos conceptos es la sobretasa ambiental. Cuando el Gobierno manifestó atrás del decreto legislativo 678 que tendrían un alivio del 100% de los intereses y un porcentaje en capital, nos dijo para todos los impuestos, no hizo discriminación. Inmediatamente CBC emite un documento para todos los municipios del Valle del Cauca manifestándole a los alcaldes que eso aplica en todos los impuestos, menos en la sobretasa. Y hacen referencia a conceptos de hace muchos años donde se justifican en una sentencia del 2001. Con esta información entregada por la CBC a los alcaldes, se inició un estudio para determinar si dicha sobretasa prescribe o tiene el mismo tratamiento conforme al predial. Y nos encontramos la sentencia de marzo del 2017 y en esa sentencia el magistrado ponente que lo dio en sala establece que si el predial prescribe o tiene algún otro tratamiento, en esa misma proporción entra la sobretasa o el porcentaje ambiental a ser afectado de manera directa. Con esta nueva información se notificó a la CBC del hallazgo y se pidió retirar esa solicitud hecha a los municipios, pero de acuerdo con Patiño Torres, la CBC no ha hecho nada al respecto desconociendo incluso fallos del Consejo de Estado. Esta situación la califica como grave, ya que se podría estar llevando a cometer delitos a los alcaldes que sigan los lineamientos de la CBC en esta situación. Hay posibilidades de que estén cometiendo y haciendo cometer a los alcaldes y a los secretarios de Hacienda un delito que se llama enriquecimiento ilícito en favor de terceros, y este tercero es la CBC. Si la sentencia es clara al manifestar que prescribe y también y en relación específicamente al decreto 678 los intereses son condonables y tiene un alivio del 100% también aplica al tema de la CBC. También se estaría cometiendo una falta grave al desconocer fallos judiciales especialmente del Consejo de Estado. Pueden estar cometiendo prevaricatos por una razón sencilla, donde ellos tienen los programas de los software a favor de que supuestamente se los entregan en colaboración a los municipios. Ellos lo que están haciendo en este momento es abusando y entrando en facultades, extralimitándose en funciones. Toda discusión, toda determinación y toda fiscalización de un impuesto locales están en cabeza en los municipios. Ante la gravedad de los hechos y debido a la difícil situación que están pasando gran cantidad de ciudadanos, razón por la cual se expidió este decreto, se están llevando a cabo las respectivas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Ante la gravedad de los hechos y la Procuraduría General de la Nación.